¿Por qué, pero por qué? Sería Banjo contra Snake En Small Battlefield Small Battlefield No lo veo, señor Ahora sí ¿No lo ves? Ahora no lo ves Banjo morado Banjo morado con Snake táctico Igual que su lag Ojalá que no Tire-ti-ti Uy Prástica Prástica Igual que en delante Sí Hasta el Taunt Oh, no No hizo Taunt de Gurira Que se le tiró el hocico Oh, eso no se vale Pero ya empezó nomás La vamos a pasar por hoy Sí, ya no importa Después penalizaba 20 Luka al tiro Oh, bro, ya empezó a tener presión Tirando Granadas Tirando de todo Huevos, granadas Y se me quita Uy Qué buena granada Está acá mal yo, bro Sí, bro Está usándola muy bien Están buenas las GRANEG Uy, casi se llegó a mirar el CD Su EGNADA GRANEG, bro GRANEG, bro GRANEG Se lo puso ahí Sí Tengo que usar ahora La chiquilla Oh, es el CD Uy, la granada La granada Esperó tener que tirarla así, no? Está acá No, está acá Uy 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 Esa Super Armor, weón Del Side V Qué asquerosa, weón Es que más que Super Armor, weón Es... Invincibilidad No, en todo caso Es Intensible, según A menos que la carrera principal Uy, ese Side V lo mató Aunque... No era necesario con... Y... No Es obligado, pero... BOIN A ver, a ver, a ver, a ver... Qué hará, qué hará Estoy dando buenas granadas, weón Uy, casi se hace escudido Hacia abajo Y... Bueno, le doy el porcentaje Para que se quiera Haciendo como un JAP reset Sí Oh, le gasto una pluma Ay, por qué gasto una pluma ahí? Pero qué pasa Janshu? Qué pasa Janshu? Oh no Suelta, suéltalo, suéltalo. Suelta el mierda. Es como un guita de baño para que suelte el cypher. Pero hasta ahora sí que he peleado un poco el actáctico, pero se ha arreglado. Uy, 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 uy. Eso Cypher está tirando. Se ganó el punish. Lo bueno de la granada es que podéis tener hitbox durante el escudo. Sí. Para mí se creen que esos saving que estás tirando deben ser de mal inputs de reversal down B. Lo mismo me diga. Oh. Porque Enzio está jugando muy bien con esos reversal de... Los granadas. Tira mucha granada. Los gran-ex. Gran-ex, sí, es bueno. Uy. Que se llegue ese up-bear. Lo bueno. Oh, buena. Mi castigo ahí. Le llevo. Le pegó. Oh, no. Oh, es Nikita. Oh, qué buen tec. Uy. Teccito. Oh, no, no. Ahí salió muy mal ahí porque... Tiene mucha presión en el Snape. Sí. No. Ese tralic. Te invito a tomarse un teccito. No. Todavía no mata porque ese es el Snape. Sí. El Snape dura hasta 190. Fácilmente. Y no lo puedes colgar del... Del Cypher. Chiquilla. Chiquilla. Uy. Uy, casi. Uy, buscando la maldad ahí. La te busquí la funa. La te busquí la. No busquí la funa fácil. No, la mataron. Uy. La punta de la oreja. Me voy a ajustar las botas. No puedo caer. Las botas canto. ¿Las botas? Quítale la lengua. Jajaja. ¿Qué estás hablando, güey? Un video de mi mecanismo. Lo asunto es que... Y la granada en el conector. Qué buen tiro, güey. La voy a calcular. Mira, mira cómo estoy haciendo granada, güey. Uh, 46, 49, 52 y sigue tirando daño. Mucho compañero acá. Guarda el pollo. Guarda el pollo. ¡Muevame el pollo! ¡Oh, no! ¡Echo la buena! ¡Que no era la epidemia! Pero, güey, cómo mierda así. Pero, güey, cómo mierda así. Ni que era granada de huevo. No, ya me fue la mierda. No, ya me fue la mierda. Eh, ya te encedé de nuevo. La verdad es que... Ya están casi parejos, güey. Y solamente a puro sonedo. De parte de... Sonado. Uy, la agarró. ¡Eh! ¡Serví! ¡Oh! ¡Es muy gordo! ¡Snake! ¡Nooo! 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 El sí que va a hacerle daño, güey. Igual, güey. Ha dado un daño, eh. Ya esperaba. Cualquier otra cosa. A mí era un bugger. Pero... Él le dio miedo. No confió en su cypher. Se lo pegó todo. El que no confió en su cypher se aguantó todo el cypher. Sí. Sí. Pero... Él se descolgó. El cypher podría recuperarse. Tenía la cypher en el campo, ¿cierto? Por eso no lo hizo. No aseguro. Pero el drama es que él hizo air dodge. Sí. Y ahí yo sé que... Un buffer air dodge y te vaya a lavar ropa, lo tío. Te vaya a lavar ropa. Te vaya a lavar ropa. Te vaya a lavar directamente a la chucha. Así como... Ya fuiste. Era. Se definí. Exactamente. Así que... Vamos a ver qué van a ganar los chiquillos. Vamos a ver si es que mantiene... Bocchi. Mantiene la posición. No. Si es que mantiene el personaje. Degenerado. Y vamos a ver si es que sea Janschu. Lo otro que va a mantener. Janschu mantiene. Siempre el que gana mantiene. A menos que digas ahí que te va a ganarte. Pero con otro personaje. Que ahí se va a hacer de verga. Ojo. Mira, ya. Hicieron los baneos. Y... Nos vamos a Pokémon Stime 2. Exacto. Posible. Sí, sí. No tiene Snake. Al parecer mantiene Snake. Continuamos. Y volvemos a la no-romanidad. Y mantenemos a Snake contra Banjo. Janshu contra Bochi. Está interesante la pelea de dejarlo así. Snake-Banjo. Está muy interesante aún. Sí. Porque aparte que... No puede ser que Banjo esté soñando mucho mejor que un Snake que tiene más proyectiles. Sí. Uh. Uh. Oh, buena. Seguimos bien Nikita de vuelta. Pero como sigue soñando con lag. Oh, pero mira como... Mira con loco, weah. Oh, el lag táctico. Oh no. pero no de agarrar la gran es pero es muy poco probable que año falle la granada no está jugando muy bien le tiene muy entrenada esa granada es el reversal de granada este spike me odio ojo me la conversión entre huevos huevos XD huevos con alas mira la gran es comete presión ese escudo de snake está pidiendo auxilio está muy apretadito no me lo digas por favor nunca va en tu vida no fallo por que no agarró a nadie me dio nervios me acuerda que acá se juega el prestigio si oye pero hasta ahora los chiquillos van bien en buena pelea pero Yancho está poniéndole todo el color y saco la fuerza y saco el poder oh y se come ese tilt excelente 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 Bochy se pone de vuelta poniéndole todo el color casi oh no casi le llega ese 4 y le come uy un poquito mas era un setup así para Jitsmash de nuevo oh oh Grenag oh no no nada nada Uy el save me se lo casó el senor uy no le costó la pluma pero menos mal c4 uy parria o Grenag mira si lo que juega Yancho lo que juega OHHHH le castiga excelente con ese jab sin el multi hit si es que le castigó muy bien que está activando el c4 lo pidió de frente ufa bueno como tira oh no mira si casi casi tenia miedo tenia miedo tenia miedo uuuh oro vamos snake snake poderá lograrse que malo uso snake y se comió la gran egg por eso ese spike era bueno tiene dinero si a menos que hubiera usado bien la gran egg y hubiera su reset de update o insight ahhh me estoy quedando sin voz igual espero que esta espera hasta que arde uuuh uuuh que buen que buen uuuh 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 No hay más Oh, ese parry La pose que pone Jeyo Oh, what? No sé Pero... Eso le costó su permanencia Buenas palabras, buenos deslizamientos Buenos chiquillos Seguimos entonces Finalizando nomás Heerlook, te quedas acá en la sala No, Heerlook